Sí, estoy esperando a que mi vida no parezca ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? ¿Me estás escuchando? Señorita, por favor No se salga de ese cuadro ¿Qué? Créamelo, me lo va a agradecer ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? Ah, aunque allí estás Al fin te atrapé ¿Qué le pasa? Pero, pero qué raro Se supone que acabo de verla aquí, parada Tenía que estar en este parque Pero bueno Me va a tocar buscarla Para por fin terminar con el trabajo ¿Pero qué acaba de pasar? No entiendo nada Yo no me puedo ver por este cuadro Yo sé que con esta trampa sí vas a caer De esta no te vas a escapar De esta no te vas a escapar Y toda esa herencia va a ser mía Como siempre el querido Ya vas a ver Mi vida Mi tesoro Ven, por favor Tengo una sorpresa Ya voy, mamá Espérame un ratito Ay, mi vida Muy tarde, mamá Sí, yo sé que vas tarde Pero, por favor, tómate Te hice una proteína Para que te la tomes, mijito Yo sé que no te guste esa mina Pero, por favor, este es el momento preciso Para que lo hagas ¿Sí? Ven No te preocupes, mamita Voy a ver la escoba Para limpiar ¿Dónde estás? Tranquila, mi amor Sí, tranquila Los accidentes pasan Sí, tranquila Disculpa, me hizo que me hiciste Con mucho cariño tu batido Mamá, pero voy tarde En serio, discúlpame Tranquila, mi amor Ve tus clases Sí, tú eres la mejor estudiante Y lo vas a seguir haciendo muy bien En serio, mamita Tú eres la mejor Gracias Bueno, te dejo, ¿sí? Voy tarde, gracias Chao Cuídate ¿Por qué nunca me salen Todas las trampas Que le pongo Y así harta Seguramente es el padre Ese que la tiene vigilando Ni siquiera después Deja de fastidiarme la vida ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Esa herencia tiene que ser Mía Solo mía Ya sé No quería llamarte Pero me toca hacerlo Hola Nos vemos en el parque En 20 minutos Ni más Ni menos Te espero Esto tiene que funcionar Detesto la gente Y puntual Mira la hora que ahí no llega Vaya, vaya, vaya Hasta que por fin Te decidiste Dejarle esto a un profesional Sí, mira No me digas nada Que no me tienes contenta Mira la hora que es Y apenas llegas Ya estoy aquí Él Tenía que llamarte Porque había puesto Trampa tras trampa A esta mucosa Y nada que cae Así que He decidido darte lo que me pediste Tengo Y si quieres Cuéntalo Está completo No pasa nada Tranquila Igual si llega a faltar Yo sé dónde vives Mira, no me estés amenazando Esta es la foto de la chica Bueno Ya por el dinero No te preocupes Como te dije Y por esto Tranquila Que esto es pan comido Para mí No, no Quédate con el celular Para que te puedas Comunicar con esa Escuincla Que me tiene harta Perfecto Y sabes qué Quiero que hagas Un buen trabajo No quiero saber Absolutamente nada De lo que le vayas a hacer Es a esa chica No quiero saber nada Pero quiero que hagas Un buen trabajo Espero que no me falles No te preocupes Que no te voy a decir Eso Me compete a mí Eso espero Nos vemos Pan comido Pobre chica Lo que le espera Pero No Yo tengo que ayudarla Diosito Tú me diste unos dones Para ayudar a los demás Y Esta vez Los tengo que usar Sí Voy a buscar a esa chica Porque Alcancé a verla En el teléfono Ya sé quién es Ahora sí A trabajar Por lo que me pagaron A ver muchachita Contacto Contacto Te encontré Hola Mi amor Enviar No lo puedo creer Mi príncipe azul Me acaba de escribir Ahí vamos a ponerle Ay Hola Yo estoy bien Ya me respondió Quiero verte Lo más pronto posible ¿Qué? ¿Que nos veamos hoy? Sí 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 Claro que sí Por supuesto Bueno Sí Nos vemos Hoy en el parque Te espero Si esto es Pan comido Ahora sí A esperarla Ay Ojalá que me conteste Hola Hola amiga ¿Cómo estás? Dime ¿En qué te puedo mover? Ay mira Te cuento Me acaba de salir Una cita Con el amor Bueno El próximo amor De mi vida Es mi príncipe azul Lo único malo Es que No tengo que ponerme Y es para mí mismo Yo quiero De tu ayuda Ay amiga Qué picarona Que eres Pero ¿sabes qué? Yo como siempre Te voy a ayudar En todo lo que necesites Déjame buscar Algo de mi closet Y voy para allá De tu casa Así que tú tranquila No te preocupes Que te va a ir fenomenal En tu cita En serio Bueno Te espero entonces Listo amigo Besitos Chao Lo vemos Sí Qué emoción Ay Dios Estoy muy emocionada Pero bueno Todo va a salir bien Este 14 de febrero Va a salir Excelente Pero ese payaso Acaba de salvarme la vida Y justo en este día Tan importante Tengo que alcanzarlo Para agradecérselo ¿Sí? Ahí está Amigo Gracias a Dios Lo pude encontrar Estaba buscando Para agradecerles Más que todo Me salvó la vida Oiga Ese señor Se veía que tenía Malas intenciones conmigo Señorita No tiene nada Que agradecerme La vida Me dio unos dones Y tengo que aprovecharlos Para ayudar A las demás personas Pero Sin embargo Supe que la andaban buscando Porque Unos minutos atrás Escuché a dos personas Hablar Sobre Lo que le iban a hacer Una de esas personas Decían que era Su mamá ¿Mi mamá? No Yo no tengo mamá Es Mi madrastra Diana No puedo creerlo No la creí capaz De verdad Todo por esa Herencia Sí señorita Y incluso le pagó A ese hombre Para que le hiciera Daño Y yo le voy a decir algo Señorita Si usted no toma cartas En el asunto Créame Van a ir Hasta que la terminen ¿Qué? Van a hacerle todo el daño Posible para destruirla No, no, no Yo no puedo permitir eso ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Mire Yo tengo un plan ¿Sí? Yo voy a utilizar Los dones que Dios me dio Para ayudarla Pero Tiene que estar usted de acuerdo Sí Sí, sí, sí Haga lo que usted quiera De verdad Te lo agradezco mucho Mire Yo no sé qué hacer Vamos a hacer lo siguiente Pero no No puede ser No la encuentro Ya la busqué por todo el parque Tengo que acabar con ella Para poder recibir la otra parte del dinero Pero bueno Más vale que vaya a la casa De esta señora Igual si aparece Yo ya voy a estar muy lejos Con todo el dinero Sí Eso voy a hacer No me sientes por favor Al fin, al fin Cuéntame ¿Qué pasó? Ya ese trabajito ya quedó hecho ¿De verdad? No te preocupes Al fin Esa gracia va a ser toda mía Como siempre he querido Ay, yo estaba harta esa muchacha No sabía ni Qué hacer Trampa tras trampa Y no se iba a otro mundo Pero bueno Qué bueno muchachos Qué bueno Te felicito por el trabajo Te mereces La otra parte Te la mereces Así que te la voy a transferir Porque no tengo efectivo Ya te di todo lo que tenía Tranquila Y bueno Para celebrar Voy a traer unos vinitos ¿Qué te parece? No ¿Sabes qué? A mí dame agua ¿Sí? Listo Listo Ya regreso Si supiera que Pero bueno Igual Una vez que me haga La transferencia Yo voy a estar Bien lejos de aquí Ya aquí viene Bueno, ¿te oyeron? Eh Sí, gracias Pero ¿sabes qué? Eh, antes ¿Qué pasó? Préstame el baño, sí Vamos, vamos Ay, que tosida guerra Há, ha, ha ¿Qué behöver es lo que hicieron? Así Solo un poquito Y eso es todo Como que ahí viene Voy a conseguir todas las pruebas La verdad que tú eres bien desconfiada Como que si me voy a llevar algo Me persigues hasta el baño No es eso, reagradecido Si no es que no conoces esta casa, pues Ya, ya, bueno Bueno, ahora sí Así Nunca había brindado con agua Qué aburrido eres Eso no importa Tienes que brindar Porque ya esa mocosa No está en tu vida Sí, la verdad es que Ya estaba harta Pero harta de tenerla a mi lado Y esa herencia Va a ser toda mía Salud Salud Estaba como rara el lado, ¿no? Pero bueno Ya se me importa Sabe cómo está el lado, ¿no? ¿Qué te parece? No, no Seguro Está bien Está bien Y bueno Sí Ahora sí Ya te puedes ir Porque ya te transfería el dinero Ajá No me estoy sintiendo bien ¿Qué le pasa? ¿Qué le pusiste al agua? Yo No me entiendo Tú, tú estás mal Yo, yo me voy Yo mejor me retiro Me retiro Y me Conseguido Ahora sí La señorita Está a salvo Ahora Vamos a llamarla ¿Ok? Asegurarme Que todo Salió a la perfección Pero ¿qué hiciste? No, yo no quiero ir a la cárcel No, 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 no Tranquilízate Mira Ellos dos Mira Le puse un somnífero en el agua Va a estar más o menos unas tres horas dormidos Pero, escúchame bien Te tengo algo increíble No, no tengo mucho miedo Se me cayó la nariz Aquí están todas las pruebas Todas las pruebas necesarias Para que los hunda en la cárcel Esa mujer no te va a volver a hacer daño nunca más ¿Qué? Pero si aquí tengo todas las pruebas De verdad, lo que tú dices Lo conseguimos Ahora mismo voy a llamar a la policía Que se lleven a esa mujer de mi vida Bueno La verdad es que Mi trabajo está hecho Yo Pude salvarte Y la verdad es que me alegra por eso En serio, muchísimas gracias Señor payaso Yo Le estoy muy agradecida De verdad No sabía que iba a ser sin usted Usted apareció En este 14 de febrero Que tal vez yo pensé Que iba a estar perdido Pero al final Todo resultó bien Ahora Disfruta Tu nueva vida Libre De esa mala mujer Que te quería hacer daño Yo me voy Cuídate Chao No